El video que va a cambiar el mundo Amigos de Blooper, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos al video informativo de esta semana En este video les voy a hablar sobre el otro servicio de transporte on demand que hay en nuestro país El cual hice referencia el video pasado llamado Cabify Bien dice el dicho, todo cae por su propio peso Aquel que hace mal sufrirá los estragos de la gravedad tarde o temprano Si no, pregúntenle a Conor McGregor Después de que el irlandés estuvo durante meses tirándole mierda a Mayweather antes de su pelea El estadounidense acabó por meter una retroverguiza que le hizo ganar cerca de 100 millones de dólares O aproximadamente 1.900 millones de pesos Mayweather en una pelea se ganó lo suficiente para saldar la totalidad de la deuda externa del estado de Campeche Y con dinero de sobra Por su parte, McGregor sufrió los estragos de estarle tocando los huevos al toro Se hizo justicia vaya O karma como le dirían algunos Tristemente en nuestro país el término justicia no se usa tan a menudo como nos gustaría Un chingo de gobernadores han salido sin castigo después de robarle miles de millones de pesos a los mexicanos Por ende, viendo que los políticos pueden robar y hacer prácticamente lo que sea y salirse con la suya Los ciudadanos hacemos lo mismo Si los políticos no van a respetar la ley, ¿por qué nosotros sí? Mames, si ellos se roban millones y millones de pesos No va a pasar nada si yo me robo este celular O si salgo a las calles a saltar por un par de horas Un razonamiento que refleja una de las más grandes realidades de nuestro país Todos se pasan el orden y la ley por el monumento a la revolución Justicia es algo que muchos queremos pero pocos respetamos Una consecuencia innegable de esta vorágine progresiva de ilegalidad Es que tarde o temprano va a pasar algo así En Puebla fue confirmada la muerte de la joven Mara Fernanda Castilla Miranda Quien desapareció la semana pasada tras tomar un taxi Cabify El caso de Mara Fernanda Castilla Miranda resonó fuertemente en la esfera nacional Justo antes de que un terremoto sacudiera a la capital y pasara este evento a segundo plano Pero hoy yo quiero regresar a ese caso y dar mi opinión al respecto Los hechos ocurrieron así Mara fue reportada como desaparecida luego de haber tomado un Cabify a eso de las 5 de la mañana Al momento de salir del pedo Como cualquier persona responsable lo haría El único problema fue que Mara nunca llegó a su casa En las cámaras de seguridad de su condominio se ve como el coche en el que viajaba Se para enfrente pero ella nunca se baja de él Acto seguido el mismo coche se ve ingresando al motel del sur ubicado en la capital poblana Tras pasar unas horas en ese lugar el chofer de Cabify se deshace del cuerpo de Mara En un paraje a la mitad de la carretera El hijo de puta responsable de la violación y asesinato de Mara se llama Ricardo Alexis Díaz Así es como muchos medios de comunicación han presentado su fotografía Pero yo no creo que este pedazo de escoria humana sea digno ni de un pixel de censura Así que ahí lo tienen Las autoridades supieron de los movimientos de Ricardo Gracias a la misma herramienta que le da trabajo Su celular Como ven este imbécil no es ninguna mente maestra criminal Cuando llegó afuera de la casa de Mara Prendió la luz interior del coche Vio que Mara estaba dormida Y al verla vulnerable Ricardo volvió a encender el coche y salió rumbo al motel del sur La entrada en el motel está registrada a las 6 de la mañana Y la salida a las 8 y cuarto Después volviendo a usar la señal de su celular Rastrearon sus movimientos A las 9.07 AM Ricardo hace una breve parada Y luego continúa su marcha Fue en ese lugar donde Ricardo abandonó el cuerpo de Mara envuelto en una sábana Con el logotipo del motel Vaya un imbécil O realmente Ricardo es un pendejo hecho y derecho O con todo el cinismo del mundo Asumió que como a muchos otros A él no le iba a pasar nada Con lo que este descerebrado no contaba era que el caso de Mara se iba a volver viral Y todos lo sabemos La justicia impartida depende de qué tan famoso seas ¿Sí o no? Sí Muchos temas escabrosos han salido a la luz desde la desaparición de Mara La cantidad de asesinatos de mujeres La ilusión de seguridad que te da Cabify O Uber O el actual reaccionario de las gubernaturas de este país Les prometo que si este caso no se hubiera vuelto viral Sería uno más del montón Pero qué bueno que se volvió viral Y qué bueno que se hará justicia Hasta se siente raro decir eso wey Lo verdaderamente alarmante es que Cabify sabía de la desaparición de Mara Pero no informó a las autoridades Total ya no sé cuál está peor Si Uber o Cabify Qué triste que tengan que pasar eventos así Para que volteemos a ver lo que implica Picarle en el botocito que dice aceptar Si eres usuario de Cabify Ojo aquí Giot Aceptas que Cabify no evaluará la idoneidad Legalidad o capacidad de dicho servicio de transportes Renunciando el usuario expresamente y exonerando a Cabify De cualesquiera obligaciones, reclamaciones o daños Surgidos como consecuencia de la relación entre usted y la tercera parte En virtud del uso del software o sus servicios Voy a tomar un poco de agua Cabify como Uber se deslinda de cualquier crimen que sus socios Hagan mientras están en servicio No chinguen Se supone que Cabify como Uber Verifica que las personas que están en su plataforma No sean criminales Pero como Uber han decidido relajar sus estándares Todo con el afán de tener más choferes Y por ende más dinero Pues resulta que el muerde sartenes de Ricardo Alexis Díaz Tenía antecedentes penales En mayo de este año Alexis fue detenido con bidones de combustible robado Un delito federal Pero fue puesto en libertad por la PGR Ese mismo mes fue dado de baja de Uber Sí, antes se era chofer de Uber Por conducta inapropiada E incumplir protocolos de seguridad con usuarios y la empresa ¿Cuáles fueron estas faltas? Seguramente te estarás preguntando Ni puta idea Uber se ha negado en repetidas ocasiones A compartir qué fue lo que hizo Ricardo Para ganarse el despido de su plataforma Las políticas de despido en ambas empresas Son poco claras En el mejor de los casos Ni los choferes son informados del proceso de despido Ni hay una lista clara De cuáles son estas acciones que se deben evitar Uber y Cabify deciden arbitrariamente a quién despedir Una habilidad reservada únicamente Para aquellas empresas con sus empleados Nótese el uso de la palabra empleados Algo que contradice por completo su modelo de trabajadores independientes Ay wey, ya me desvié un poquito ¿Aquí estamos? Ah, con el soplagaitas de Alexis Sabiendo que estaba acusado de transportar gasolina robada El gobierno de Puebla Encabezada por el gobernador panista José Antonio Gali Fallad Le dio su carta de antecedentes no penales Qué chingón México Ahora, mientras platicaba de esto con mi familia E investigaba un poco sobre el caso Me topé con algo que jamás esperaría escuchar o leer Hubo individuos que decían que Mara tenía la culpa ¿Qué? ¿Cómo funciona eso? ¿Por haber ejercido sus libertades como mujer mayor de edad Fue secuestrada, violada y asesinada? Perdóneme, pero tienes que tener un criterio muy viciado para pensar eso Mara no hizo absolutamente nada mal Primero, tenía 19 años Ergo estaba en pleno derecho de ir a emborracharse con sus amigos A cualquier lugar de su preferencia Segundo, como seguramente había tomado Decidió que la mejor forma de regresar a su casa Era tomando un Cabify Una decisión muy sensata y trágicamente la última que tomó en su vida ¿Cómo es posible que culpen a Mara por eso? No fue su culpa que Cabify haya permitido el acceso de un violador asesino a su plataforma No fue su culpa que los requerimientos para trabajar tanto en Cabify como en Uber Hayan sido bajados tanto con el simple afán de ganar más dinero No fue su culpa Punto Al parecer este caso no nos dará mucho de qué hablar Ya que el sospechoso se encuentra ya bajo custodia y fue vinculado a proceso Como actualización, el gobierno de Puebla ha ingresado al Congreso Una propuesta de ley justamente para tratar de regular a estas empresas Esta ley gira en 14 puntos De los cuales destacan Que las empresas no podrán deslindarse de ningún tipo de responsabilidad Tanto civil, penal o administrativa En caso de que sus agremiados incurran en actividades delictivas Permitir que el usuario comparta en tiempo real su trayecto Incluyendo la foto, modelo y placas del coche en el que está viajando La empresa, en este caso Uber o Cabify Debe contar con dos años de registro de los trayectos hechos por cada chofer Los choferes ya no operarán con licencia particular sino mercantil Y, esta es la importante Se debe actualizar cada seis meses la constancia de no antecedentes penales Es que lo piden una vez wey Es una mamada Y aprobar exámenes toxicológicos, psicológicos, psicométricos y un estudio socioeconómico Antes de terminar, me gustaría reconocer a los y las choferes de Uber y Cabify Que tienen un poquito más de madre y hacen su trabajo con dignidad y respeto Gracias por llevarme a mi casa cuando no estaba en condiciones Gracias por preguntarme si usamos la ruta del Waze Gracias por ofrecernos aguas de tamaños cada vez más reducidos A ellos, muchas gracias Lamentablemente acabaron pagando justos por pecadores Amigos de Blooper, muchas gracias por ver este video Acuérdense de compartirlo un chingo para que toda la gente esté enterada De lo que estas empresas te hacen aceptar en sus términos y condiciones Acuérdense de suscribirse a este canal Darle manita arriba al video Y dejar todos sus comentarios en la parte de abajo Yo soy Carlos Allende Nos vemos la próxima semana